Hola, aquí FireX con una nueva información. Hoy voy a hablar de las nuevas ediciones. Y bueno, pues ¿cómo lo hacemos? El día 4, Rex está anunciando las nuevas ediciones de Red Dead 2, donde una de ellas fue la que se filtró en la tienda de Microsoft, que es la edición estándar. También hay otras ediciones de las que hablaré, pero dando mi opinión más que informando, ya que esto fue de hace dos días. Antes de seguir, quiero comentar que en estos días estoy un poco desmotivado para hacer vídeos, por varios problemas que he tenido, con lo cual no voy a subir muchos vídeos estos días, pero estaré preparando vídeos para las próximas semanas, pero más relajado, con lo cual no habrá vídeos con el ritmo que suelo tener. Como he dicho antes, Rex está ha anunciado varias ediciones, que son las siguientes. La edición estándar tiene el caballo de guerra, un kit de supervivencia de forajido, dinero para el modo campaña, un mapa del tesoro, y 500.000 dólares para GTA Online, y todo esto por 70 euros. La edición especial tiene junto a ella, la edición estándar, más un traco a banco, y el salta de una guarida, un caballo tordo y negro, potenciadores, bonus, y descuentos, y un atuendo de pistolero de Nuevo Paraíso, y también hay un millón de dólares, para GTA Online, y todo esto cuesta unos 85 euros. La edición Ultimate, tiene las dos ediciones que antes mencioné, más unas bonificaciones para GTA Online, y todo esto, cuesta unos 100 euros. Luego está la edición coleccionista, que tiene varias cosas, muy deseadas por cualquier fan. Pero que muy pocos se lo pueden permitir, ya que cuesta 100 euros, y sin el juego, con lo cual la edición coleccionista, y el juego, valdrían unos 170 o 160 euros. Y se me olvidó decir, de que las demás ediciones, se incluyen en el juego. Mi opinión sobre esto, es que las ediciones, están muy bien, pero es muy exagerado, que la edición coleccionista, no tenga el juego. Y en mi opinión, es un fallo muy grande, por parte de Rockstar. Y esto no solo lo digo yo, sino más gente. Todas las ediciones me llaman la atención, y además juntan lo que es Red Dead 2, con GTA Online. También me estuve fijando, en los objetos de la edición coleccionista, y aparecen unas cartas, con los artworks, de Dutch, Sadie, y otro personaje que creo que es Arthur, pero con otra ropa. Yo creo que serán las imágenes oficiales, de los personajes. Por ahora los únicos que tenemos, son el de los siete forajidos, y el de Arthur, pero muy pronto se irán publicando más. Rockstar había dicho que en junio, publicarían un gameplay, y yo creo que serán en el E3, que creo que se celebra la próxima semana. Y quiero que me lleguéis en los comentarios, que versión compraréis, o si no vais a comprar ninguna. Y bueno, no les hurte, dad like, y comentad.